En esta oportunidad queremos dar a conocer a los medios regionales la visita de dos personas muy importantes para el trabajo del tenis de mesa en nuestra región en nombre del Club Fran Patagonia y en nombre de la Corporación Municipal de Deportes. Así también con el apoyo del Instituto Nacional del Deporte tenemos aquí presente a don Isao Nakandacare, técnico de la selección nacional en categorías menores y al jugador seleccionado nacional, el señor Yutaka Matsubara, que también nos acompaña y que en estos días van a llevar adelante una actividad que tiene que ver con el desarrollo del tenis de mesa para nuestra región. Bueno, para nosotros como corporación es muy importante apoyar las iniciativas de todas las organizaciones deportivas de la comuna. El señor alcalde está muy al tanto de esta actividad, de este evento, por lo tanto el día sábado nos va a acompañar en un evento masivo que hemos organizado como municipalidad y como Corporación Municipal de Deportes. Agradecer la presencia de Don Isao y Yutaka, que vienen a potenciar lo que ha hecho Fran Patagonia por la comuna y por la región en términos de tenis de mesa. Por lo tanto felicitarlos a ellos de hacer este esfuerzo. Nosotros como les decía, como corporación estamos muy insertos en todas las actividades que ellos están programando, por lo tanto queremos seguirlos apoyando y seguir trabajando en conjunto para que se siga masificando este tipo de eventos y actividades deportivas. Así que invitar a todas las personas el día sábado 22 en el gimnasio de Magallones 100 a este gran evento que tenemos abierto a toda la comunidad, a toda la región de Aysén y que la gente vaya, participe, se entretenga y vea un excelentísimo clase magistral de primer nivel y una demostración y exhibición con estos dos profesionales que nos acompañan en esta oportunidad. Yo quiero bien trabajo en Coyhaique, junto con toda la relación de tenis de mesa. Cuando yo llegué a Chile, año pasado en octubre, hasta ahora como 5 meses pasó y sobre los jugadores de Chile, Chile hay muchos buenos potencias o talentos pero lamentablemente el jugador latinoamericano, incluyendo chileno, es todavía muy bajo nivel mundial. Entonces mi meta de entrenamiento para Chile es quiero aprender sobre básica tenis de mesa, básicamente tenis de mesa. Pero qué enseñar, qué es básica tenis de mesa. Es muy importante para aprender porque hay muchas personas solamente copiar de otro país, no tiene pensamiento original. Entonces, qué es original. Esto es importante para aprender. Sobre original es básica pensamiento de tenis de mesa. Dentro de diez días yo quiero bien concentrar sobre este tema para el lugar de Coyhaique. Entonces, el último juego sudamericano o de sur. Un poco lástima que no hubiera resultado. Aquí hay bastante razón. Entonces, ¿qué necesito para subir? Que ahora, esto es importante para este campamento. Dentro de diez días, el jugador importante de Coyhaique, yo pienso que hay mucho dolor de su cuerpo. Porque tenis de mesa, no solo técnicamente, tienen que aprender sobre buen corazón, incluyendo actitud o gratitud. O hay muchas cosas incluyendo en corazón o espíritu. Después, un poquito aprender sobre cosas de técnica. Y físicamente también ayudó mucho para ganar con su meta. Pero último importante es conocimiento. Dentro de conocimiento es bastante cosa importante para ganar con su meta o su vida. Entonces, desde cuatro cosas importantes se llama camino del campeón. Mi manera de enseñar es camino del campeón. Este es muy simple pensamiento. O muy básico entender sobre técnica básica, conocimiento básico. Hay varias cosas. Muy básica información. Entonces, dentro de diez días, es muy difícil para entender. Pero después de un año, después de cinco años, también puede mantener sobre pensamiento. Es importante que es solo para aprovechar de pegar. Esta es mi manera de enseñar. Disculpe, es muy difícil para mí, español. Pero usted es muy inteligente, de chilenos. Si no entiende mi palabra de español, por favor, a preguntar a entrenadores de marco. Muchísimas gracias. Mi nombre es Yutaka. Tengo 16 años y viví toda mi vida en Chile. Estoy muy agradecido y muy contento por esta gran oportunidad de poder entrenar aquí en Coyhaique. Y espero que sea una gran experiencia para todos.